Y caminamos por Ramón Cruz y subimos por esta calle que es Amanda la Barca. Íbamos llegando a Amanda la Barca, Manuel iba caminando a mi mano izquierda y de repente se escuchan tres disparos. Y al segundo, a la milésima de segundo del tercer disparo, en este mismo lugar exacto en el que estamos ahora, Manuel cae. En febrero, alrededor de las 15 y 30 horas, al término de su turno de trabajo, fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido. La muerte de mi hermano no puede quedar así. Todos los que estamos aquí sabemos que mi hermano no fue una bala loca, como están diciendo. Sabemos que lo asesinaron. El día del combatiente en que murieron los hermanos de Elgarra Toledo, el día en que destruyeron a una familia de por vida, el día que representan todos los ideales que tenían ellos y cómo lucharon en plena dictadura y cómo siguen ocurriendo esas cosas. Hoy no, no hacen eso. Es una organización mediática que procura aterrorizar a la gente en general que a estas alturas confunda el día del combatiente con cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.